Soy Alejandrina Reyes, el mejor regalo para mí es el buen comportamiento de mis hijas y el respeto. El respeto como siempre y el comportamiento de los hijos son dos detalles que siempre una madre va a querer y que va a demandar, que esté siempre en la casa. Bueno pues, antes de la pausa conversábamos en que hubo un anuncio a Céline para la llegada de su niña y para todo el proceso de maternidad que ella tuvo. Pues vamos a ver, porque previo a ese anuncio, ¿qué pasó en la vida de Céline? ¿Qué estaba ocurriendo en su vida? Sí, sí, pues Dios es fiel, así empiezo esta parte del testimonio, porque en el 2014 tuve una condición médica un poquito delicada, ya le he compartido el testimonio en otras ocasiones, pero ahora que bueno, dirigido especialmente a todas las madres, pues tenía una condición en mi endometrio. La doctora, la ginecóloga, así para resumir, me dijo, esto es precáncer de endometrio, hubieses tenido otra recaída y ya el diagnóstico fuera cáncer de endometrio. Entonces, lo que tenemos que hacer para que no avance, lo más seguro, es realizarte una esterectomía. Pudiéramos, o sea, retirar mis órganos reproductores. Claro, perder la capacidad, la posibilidad de ser madre. Así es. Totalmente. Esto era el tratamiento más seguro. Sabíamos que había riesgos, yo podía empezar otro tratamiento que no me asegurara que esta condición no siguiera avanzando. Y nosotros decidimos esperar, confiar, hacer otro tratamiento que a los cuatro meses mi organismo rechazó, no lo pude continuar. Sí. Y sin embargo, en este momento, ya, o sea, como tú hablabas ahorita de la oración, para mí es muy importante la oración. Yo creo firmemente en el poder de la oración, porque personas que no me conocían, comunidades, familia, todo el mundo estaba orando por mí. Incluso personas sin saber por qué, oraban para que Dios hiciera su voluntad. Y recuerdo que cuando me realizaron la biopsia, luego de haber terminado ese tratamiento así, interrumpido, ¿no? Pues, para gloria de Dios, mi útero estaba completamente limpio. En el endometrio no había ningún problema. Todas las células anormales, atípicas que habían, habían desaparecido. Todo estaba perfectamente. Y yo, que había tenido problema importante en cuanto a mi sangre, derrames, hemorragias, pues, tenía también mi sangre en el nivel más alto que lo había tenido. Entonces, gracias a Dios, Él me sanó en ese momento. A partir de... Gracias a Dios. Tu vida ha sido un testimonio, ¿no? Pero a partir de ese diagnóstico ya inician los milagros ya en esta etapa de tu vida como esposa y futura madre. Así es. Nos contabas anteriormente, fuera de cámara, que hicieron una visita a un lugar y una niña de cuatro años también te... Así como el ángel anunció a María, así a esta niña, te anunció también. Así es. ¿Qué pasó con esa niña? Sí, sí, sí. Que fue tan... Tanto que hoy día tenemos el milagro de ella en las manos. Así es. Pues, Dios sin duda alguna estaba realizando una obra que había empezado desde el inicio de esta enfermedad, ¿no? Él me sana, pero al casarme tengo una recaída, o sea, dentro de mi matrimonio, a los meses. Y nuevamente estoy viviendo el mismo cuadro. Hemorragia, tienen que ingresarme, tienen que intervenirme, o sea, terrible. Y nosotros, wow, pero ya Dios me sanó porque esto está pasando. O sea, no vamos a dudar, pero definitivamente hay algún problema. Entonces, la ginecóloga nuevamente nos dijo, bueno, desde que no casamos, y debo decir, estábamos abiertos a la vida. No estábamos usando ningún método. Y queríamos ser padres porque ya sabíamos que iba a haber una dificultad. La ginecóloga me dice que iba a haber problemas para concebir. Íbamos a iniciar un tratamiento. Y en esto, pues, me mandan a realizar todas las pruebas. Sí. Pero cuando estoy en medio de esta crisis, ¿verdad?, que me ha pasado, que está recaída, vamos a esta casa de unos amigos franciscanos. Y la abuelita me había dicho que la niña habla con mamá María, con la Virgen. Y nosotros lo vimos como algo muy bonito, pero ya, no pasó de ahí. Los niños hablan con la Virgen, con Dios, ¿no? Pero esta niña, sin saber lo que estábamos pasando, nuestro anhelo de ser padres y mi imposibilidad de ser madre en ese momento, pues, ella va y le dice, abuelita, dice la Virgen María que ella, o sea, yo, va a tener una niña. Bendito sea Dios. Para mí, como tú dices... En ese momento en el que tú estabas así, con todo este vendaval de situación que te pasaba, y que te den ese mensaje, ¿cómo lo acepta? ¿Cómo lo toman ustedes? No, mi esposo y yo, para nosotros, eso fue, wow, un shock, porque nosotros sabíamos lo que estábamos viviendo. Y recibir esta palabra de conocimiento, esta profecía, así, de una niña, fue un detalle tan especial. Para nosotros, o sea, fue un detalle muy especial de la fidelidad de Dios. Estoy pendiente de ustedes. Sí. Y eso se materializa luego un 20 de diciembre de 2016. Así es. Cuéntenos de ese día. Pero vamos a conocer a Emi. Ah, pero mira, está aquí. Sí, sí. Hola. Sí, sí, claro que sí. Vamos a conocer al milagro. Emi María. Al milagro de María, mírala ahí. Y por ello, lleva el nombre de María también, ¿no? Así es. Sí, sí. Pues, para nosotros... Ese 20 de diciembre, cuéntanos ustedes. Sí, sí. Y un milagro, de verdad que sí, realizado. Porque, como todo en la vida, ¿no? Las pruebas no se hacen esperar. Y definitivamente mi embarazo también fue un embarazo de alto riesgo. Tuve que estar mayor parte del tiempo en cama, casi sin poder hacer nada. Pero fue un tiempo maravilloso en el que Dios me fue hablando muy claro de lo que iba a ser esta etapa, ¿no? De como nueva madre. Y en lo que yo sentía como la bebé, aún desde el vientre, también me acompañaba en oración, momentos de oración muy bonitos. Y como ella era una luchadora, aún desde el vientre. Porque todos los momentos que hubo amenaza de aborto, de que se adelantara, contracciones, de todo. Pues, ella como una campeona, sí, esperó, esperó hasta ese 20 de diciembre, cuando el día más feliz de nuestras vidas. Podría ya decir. Vamos a escuchar a Koyi, ¿no? Porque escuchamos a Seliné, pero los padres, que a veces no hablan mucho, les toca a veces callar, ¿no? Guardar o ser fuertes en situaciones en que tal vez las mujeres somos un poco más débil. ¿Cómo enfrentaste todo eso? ¿Cómo Seliné en esta nueva etapa ustedes de padres? Bueno, realmente sí, uno es fuerte, pero yo soy como muy llorón. Bueno, sobre todo, ahora que Seliné contaba eso, ya estaban por salirse las lágrimas otra vez. Uno como que revive todo el momento, que es algo muy bonito. Pero sí, realmente, para mí, cuando yo veo a Seliné así, como madre, como esposa, como cantante católica, me doy cuenta que todas esas decisiones que ella ha tomado en su vida han sido basadas en el amor. Y las consecuencias de todas esas decisiones, pues también ella las hace con amor. Y creo que por eso es que han tenido un buen resultado. Digo yo, como madre, yo me quito el sombrero. Es decir, ante todas las madres, realmente, porque ser madre no es fácil. Es decir, de verdad que la mujer es un ser muy, muy fuerte. En todo el sentido de la palabra, física, emocionalmente. A mí me sorprende mucho. Y ahora viviéndolo con Seliné, viendo que ella no duerme, que todo el tiempo tiene que estar con la niña. De verdad, no tengo otra palabra. Yo me quito el sombrero y digo, wow, mi amor, tú eres increíble. ¿Qué supuso Seliné contar con el apoyo de un esposo, con el apoyo de Coyín, todo este proceso? ¿Qué supuso para ti esa presencia? Sí, sí, sí. Pues así, fundamental. Yo creo que, o sea, estoy segura que sola no hubiese podido. Primero, con la ayuda de Dios, porque realmente ser padres es un reto cada día. Ser padres responsables, ¿verdad? Entregados, porque también se dan todos los casos. Pero definitivamente Coyín ha sido ese apoyo, o sea, incalculable. En los momentos en que yo quizá no podía hacer algo, sabía que Coyín estaba ahí para ayudarme, para comprenderme también, apoyarme. Y definitivamente somos, así lo decimos, nosotros somos un excelente equipo. Porque allá en la casa, la cabeza es Dios. Y de verdad, después para todo lo demás, nosotros hacemos lo que Él quiera. Y estamos aquí para nuestra niña, para Dios, para el ministerio, para su trabajo, como un buen equipo. La vida de padres es en realidad caótica. Seliné es dulce, Coyín es muy paciente. ¿Cómo enfrentan esto de ser padres y ser pacientes? Y Emi se sube en los lugares, parece que va a trabajar en el circo, también grita y uno no sabe por qué. ¿Cómo uno maneja esas cosas? Sí. Bueno, pues lo primero es uno estar dispuesto a disfrutarlo. ¿Verdad, mi amor? Nosotros disfrutamos todo. Disfrutamos los regueros, disfrutamos. Pero hasta las tres noches ya estamos aprendiendo a disfrutarlo. Porque hay todo tipo de niños, nuestra chiquita, desde que nació, ella no le gusta dormir, no sabe dormir. Tenemos que irle enseñando y aún hoy todavía no duerme su noche completa. Pero dígame, entre tantas cosas buenas, algo tenía que tener. Entonces, nosotros disfrutamos. Sí, sí, básicamente la casa ya es de ella. Los juguetitos por todos lados. Se le transforma. Pero si no, pregúntale a una amiga que yo tengo que sea... Ustedes son padres, ustedes saben. Sí, pero uno saber que este tiempo va a pasar. Y que es un privilegio uno poder dedicarle este tiempo a ellos. Porque ya luego se independizan, ya luego quizá ni quieran estar con uno. Entonces, hay que valorarlo, hay que aprovecharlo. ¿Será, Selinet, y de eso vamos a hablar en el segmento que viene, porque vamos a pasar a tecnología ahora, que tiene unos temas muy interesantes para compartir con ustedes y con los amigos allá en sus casas. ¿Será que Dios les preparó a ustedes en todo este proceso, como lo hizo con San Pablo, con otros grandes? ¿Les preparó para lo que tienen hoy día frente a la comunidad cristiana? ¿Será? Bendito sea Dios. Vamos a ver si así es entonces. Entonces, mientras, Kelvin está por ahí listo y presto para traernos tecnología, el segmento de tecnología que trae cosas muy interesantes. Gadgets para mamá. Para mamá. Así está titulado. Vamos a ver qué nos trae nuestro querido Kelvin. Buenas noches. Feliz y contento como cada miércoles de compartir con ustedes. Y hoy, hoy es un día muy especial, porque estamos celebrando el Día de las Madres. Esa persona abnegada que entrega todo por sus hijos. Y hoy quiero aprovechar este momento, por supuesto, para enviarle un abrazo y un beso enorme para mi madre. A quien adoro, a quien amo. Así que felicidades, mamá. Y ser Inés, ya que te tenemos aquí, hoy yo traigo, hoy yo traigo algunos temas interesantes para las madres. Algunos gadgets muy interesantes que hacen de la vida más fácil a las madres. Así que puede ser un regalo para este Día de las Madres que usted puede hacer a su preciosa y hermosa mamá. Así que veamos y comenzamos a hablar de este gadget interesantísimo. Es un smartwatch o lo que le llaman reloj inteligente. Ahí podemos ver el video si el señor director me ayuda. Donde este dispositivo, pues un dispositivo elegante, además de dártelo ahora, tiene una serie de herramientas, aplicaciones, notificaciones, que puede ser de gran utilidad para mamá. Y sobre todo en este momento donde estamos tan sumergidos en temas de la tecnología, este es un dispositivo muy, muy amigable. Es interesante que nosotros también tengamos en cuenta nuestras madres para este tipo de tecnología. Ahí podemos ver algunos de estos dispositivos. Eso es un smartwatch. Ahí usted puede tener acceso a internet, ver correos electrónicos, tener alarmas. Puede incluso medir algunos elementos. Los costos son variables. Hay unos que son económicos, 100 dólares. Hablamos de 4,900 pesos. Otros que son más caros, algunos 200 dólares, 300 dólares. Así que un smartwatch es un buen regalo. Otro dispositivo, otro dispositivo es un smartband o lo que le llamamos pulsera inteligente, que es algo similar. Aquí sobre todo, este dispositivo, no, eso no te va a dar para comprarlo. Este dispositivo te puede ser útil para los ejercicios. El heart rate, lo que es la medición del latido del corazón, te lo puede llevar. Te puede medir la distancia que vas tomando, si vas haciendo ejercicio, los pasos. O sea que es una buena herramienta, un buen gadget para regalar a estas madres que son modernas, que son tecnológicas. Así que un smartband o bandita inteligente también es un buen regalo que hoy tú puedes hacer a tu madre en este domingo, este próximo domingo. Otro gadget súper interesante para las madres que les gusta la música, que les gusta entretenerse, es un altavoz Bluetooth. Es una herramienta, un dispositivo que va a permitir que a través de este device tú puedas escuchar música de una manera fácil, bastante inteligente. Puedas conectarte vía Bluetooth y de esta manera compartir tu música. Puedas escuchar la música, por ejemplo, de Seliné, ¿verdad? Ahí mientras vas haciendo tu cocina, la mamá, ¿verdad? O estás viendo la televisión, pues puedes escuchar estas cosas que tanto te gustan. Y por último, vamos a regalar este tan conocido selfie stick. Es un dispositivo que te va a ayudar a ti también a tomar fotos. Y es algo muy, muy chévere para las madres que también les gusta usar sus dispositivos y sus teléfonos. La mía se tira muchas fotos. ¿Cómo te dice, señor director? La mía se tira muchas fotos, le puede servir eso. Ah, bueno, le puede servir. Así que estos son algunos gadgets, algunos dispositivos que pueden ser de regalos para las madres. Así que aprovechen y pues háganle un obsequio de esto. Un obsequio que es súper interesante y que le va a ayudar no solamente a utilizar algo moderno, sino también a posiblemente arreglar muchas cosas en su día a día. Puede utilizar las agendas y demás. Así que un abrazo enorme para todas las madres. Muchas felicidades y ahora vamos a pasar con ustedes aquí, con Seliné y con su familia. Así que un abrazo fuerte, Franklin, Denise. Hasta la próxima. Con más de tecnología por acá, por Academia de Padres Tecnología que ayudan a las madres. Así es. Que ayudan a las madres. Dejamos entonces el pie de la pregunta de si ustedes han visto todo este proceso, ¿no? Como que Dios los ha preparado para este gran final que es Emi y Mari. Mira, Emi, donde está por aquí. Está haciendo lo suyo por aquí detrás. Sí, sí, pues claro que sí. Definitivamente nosotros siempre hemos pensado que la relación de Dios con sus hijos es personal. Y bueno, hablando de madres y padres, pues cada padre conoce a su hijo. Sus cositas, sus mañitas y eso. Y creo que definitivamente Dios, desde el noviazgo, yo diría, si nos ponemos a ver cada cosa que vivimos, pues sí. Fue como para llegar a este momento en el que nos encontramos ahora. Pero todavía estamos abiertos a muchas cosas más. Es decir, eso es un aprendizaje continuo, es lo que hemos visto. Es algo que eres padre y ya se acabó. Ahí es que empieza el aprender. Así es. Nos hablábamos nosotros ahí fuera de cámara que con todo esto de cómo se juntó una joven de Constanza y este otro joven de diversas culturas y cómo unen una familia y crean todo esto tan hermoso. ¿Cómo es esta relación con Koyi? ¿Cómo tienen una familia cristiana? Wow, sí, definitivamente. Y eso parte lo que Koyi ya había dicho desde el noviazgo, ¿no? Esta historia viene de mucho tiempo atrás, incluso desde el colegio, porque la familia de Koyi, Koyi también es de Constanza. Y nos conocimos allá hace muchos años atrás. Que hay una gran comunidad japonesa allá en Constanza. Así es, así es. Constanza y Jarabacoa. Exactamente. Pero lo más hermoso es que cuando nosotros iniciamos nuestra relación de noviazgo, Koyi todavía... Miren esta foto, miren esta foto que tenemos ahí. Miren ustedes. Oh, Dios mío, esa hermosura. Pues Koyi todavía no había tenido, ha recibido sus sacramentos, ni siquiera el bautismo, ni bautizo, ni confirmación, primero nada. Cuando iniciamos la relación. Y yo le invité, le hice la invitación a que me acompañara, a que viera lo que yo estaba haciendo, y que si él sentía en su corazón querer conocer mi fe católica, pues que estuviera abierto. Y él así lo hizo. Me dijo, si yo siento que quiero, te voy a decir para hacer el catecismo. Íbamos a la misa, y él se quedaba tranquilo, o sea, como que no estaba pasando nada. Y yo empecé a explicarle. En este momento nos arrodillamos porque Jesús se hace presente. O sea, que tú le catequizas. Yo empecé a explicarle todo lo que pasaba, porque no se ama lo que no se conoce. Y un buen día, Koyi se arrodilla en el momento de la consagración. Yo me di cuenta que ya el Señor estaba empezando a trabajar en este corazón. Y así orando, ¿verdad? Orándole al Señor, él siempre me decía, espera, espera. Porque yo tuve un encuentro con el Señor y viví un proceso. Igual sabía yo que Koyi, como... Tenía que vivir su proceso. Sí, como hijo de Dios, y como él dice, una relación individual, personal, también iba a vivir un proceso. Y gracias a Dios, aquí está esta familia. Mira, mira, mira esa foto hermosa del día de las madres, Dios mío. Mira qué cosa tan bella. Dios te bendiga, mi niña. Venga para acá, Emi. En tu casa no aceptan más mujeres. Bueno, déjame decirte que no quieren más hombres que no sean su papá. Tengo dos niñas y ya saben. Bueno, no podemos irnos sin aprovechar un mensaje de esta madre, de esta familia joven, primeriza, para todas esas madres que nos están viendo o que están, mom to be, están en espera y también tienen un proceso triste, difícil y no se pueden rendir. Sí. Wow. Pues definitivamente no se rindan, no se rindan, no pierdan la esperanza. Ustedes, de verdad, como me lo dice una amiga, son unas campeonas, son valientes, somos valientes, somos valiosas. Y tenemos en nuestras manos una gran misión. Es la de criar, ver crecer a los hijos de Dios. Y de verdad que les quiero decir a todas las madres que mis respetos, mi admiración, mi cariño, de verdad que este es el don más maravilloso. Y claro, que puedan contar con el apoyo de su esposo, de su familia. Wow, no tiene precio. Que los hombres sepan que es muy importante, ¿verdad? Que sean un equipo, que no es la mujer sola, no. Los hijos son de los dos, ¿no? Sí, Koyi. Sí, en ese sentido yo quiero, a veces se dice que el hombre ayuda a la mamá, ¿verdad? Y eso, pero realmente nosotros no debemos ayudar. Nosotros tenemos, ese es nuestro trabajo, no es una ayuda. Exactamente. No nos corresponde hacer eso. Así es. Entonces hay que tener eso pendiente. Y también, definitivamente, yo aconsejaría también de que confíen en las fuerzas que Dios les da. Amén. Y en María, porque María es madre. Eso es así. Sí, oren juntos. Perdón. Sí, ya para decir que oren juntos. Oren con sus hijos. Enseñenles de la fe, del amor, porque ahí es donde todo se aprende. Excelente. Y como la vida de ustedes es una oración y el canto le distingue, vamos a hacer una oración cantando. Y vamos a hacer una oración dedicada a todas las madres, a las que están vivas, a aquellas que, como en mi caso, las tenemos en el cielo, y que están allá disfrutando de la presencia de Dios. A todas ellas, dedicamos este momentito de oración, esta canción hermosa. También a las que tenemos con vida y que nos acompañan, ¿no? Que cada día dejan el forro por nosotros, por los hogares. Bueno, pues nos ponemos de pie. Sí. Hola. Hola. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, porque Tú eres Padre. Y nos enseñas, a través de nuestra paternidad, a amar como Tú nos amas, Señor. Te damos gloria. Te cantamos aleluya. Te damos gracias, Señor Jesús. Jesús, Hijo de Dios. Te bendecimos, te damos gracias. Porque eres bueno y eterno es Tu amor. Te adoramos, te glorificamos, y en Tu presencia proclamamos. Gloria, gloria. Gloria, gloria, aleluya a Ti, Señor. El cielo celebra y Tu pueblo canta. Gloria, gloria, aleluya a Ti, Señor. Señor, rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Te adoramos, Señor.